Los ocho danzadores se sitúan en dos filas enfrentadas, sujetando los palos con las dos manos en horizontal y los brazos hacia abajo y realizan una pasadilla. Cada danzador golpea el palo del compañero de enfrente con los palos cruzados por arriba, primero con el brazo derecho, luego izquierdo y por último derecho. Cambian la posición juntándose las esquinas y abriéndose los centros y de nuevo cada danzador golpea igual que antes los palos del compañero de enfrente. Vuelta a la posición inicial, donde repiten dos veces los tres golpes con el compañero de enfrente. En esta misma posición dan un solo golpe al palo del compañero de enfrente. Cambian la posición juntándose las esquinas y abriéndose los centros y de nuevo cada danzador golpea el palo del compañero de enfrente una vez. Vuelta a la posición inicial, donde repiten los tres golpes iniciales con el compañero de enfrente. Cambio de calle con giro solar, sujetando el danzador los palos con las dos manos en horizontal y los brazos hacia abajo mientras ejecutan las pasadillas. En cada calle realizan la coreografía completa hasta llegar a la posición inicial, donde repiten dicha coreografía por última vez. Cambian la posición inicial, donde repiten los palos en aspa a la altura de la cara. Cambian la posición inicial, donde repiten los palos en aspa a la altura de la cara. Cambian la posición inicial, donde repiten los palos en aspa a la altura de la cara.